Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de La Yapa. Qué lindo es volver a reencontrarnos por BTV, por todas las plataformas de Surmedios, todos los domingos a las 13 horas. En esta oportunidad seguimos desde el Festival Nacional de La Tonada, en el departamento de Tunuyán, provincia de Mendoza, para todos aquellos que nos están viendo desde otra parte de la Argentina o para todos aquellos que nos ven desde Chile. En el medio de la multitud es impresionante cómo está el anfiteatro el día de hoy. A mis espaldas está actuando Destino San Javier. La verdad que la gente explotó con este trío que dan un show imperdible, impecable. Antes de dar comienzo a este programa, como siempre, tengo que vender. Yo sé que querés ver a Destino San Javier, sé que querés ver a Las Soles, sé que querés ver a Los Chimenos y a un montón de grupos que han pasado por La Yapa y que han pasado por este festival. Pero antes tengo que vender porque este look no se hace solo. El peinado de Ángeles Estilista, recordá que podés sacar turnos a través de los teléfonos que aparecen en el grab. Ángeles Estilista la podés encontrar en el barrio Unimec, calle Soldado Esconocido, 148 de Guaymayer. El maquillaje de Silvi Grif, maquillaje profesional para eventos, casamientos, cumpleaños de 15, para absolutamente todo. Acordate que siempre tenés que estar espléndida y espléndido. Los turnos los podés sacar a los teléfonos que aparecen en el grab. Y el outfit, como siempre me acompaña, Casa Gonzi. Lo vas a encontrar en la calle San Luis 134 de la ciudad de Mendoza. Casa Gonzi tiene ventas por mayor, ventas por menor, ventas online. Pasás tu pedido por WhatsApp y ellos te lo envían a tu domicilio. Ropa para hombres, ropa para mujeres, ropa para niños, lencería. Absolutamente todo en un solo lugar. ¿Dónde? En Casa Gonzi. Ahora sí, dicho esto, te dejo que disfruten con nosotros Destino San Javier. La atención que prestan en las canciones, el aplauso, la sonrisa que nos brindan cuando nos encontramos en cualquier lado, cuando vamos llegando. Es realmente para nosotros muy importante viajar tantas horas, encontrarnos con eso, con el cariño de ustedes. Entonces, es por eso que hoy, esta noche, vamos a hacer algo distinto para devolver un poquito de todo ese amor, teniéndolo cerca, cantando juntos, mirándonos a los ojos. Para eso vamos a cambiar totalmente la historia y cantar juntos. Vamos. 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 Hola Tunuyán, ¿cómo están? Sepan que los queremos mucho. Familia, Mendoza, gracias por este cariño, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Contigo en esta noche Quiero encender luceros en el cielo Para grabar tu nombre en cada estrella Para gritar no mucho que te quiero Cuando llegue el día ayer te he caminado Déjame soñarlo Sé que todo es cierto Porque lo cierto apenas son instantes Vivir de sueños es lo verdadero Hoy sé paloma de mi alma Sueño que se hizo realidad Mira por siempre solo mira Mujer, niña y amiga Mía por siempre solo mía Mujer, niña y amiga No sé para qué volviste Si yo empezaba a olvidar Fuerte No sé si ya no Lloré No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de quien? No sé para qué volviste Muchas veces es mejor de no hablar Todo, 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 como dice Qué pena me da Mujer, niña y amiga Solo una vuelta Solo una vuelta Y hace rato que te extraña Mis amas van a olvidar A ver si bailamos La chascarera señores A mí no me digan nada A mí no me echen la culpa Por más que parezca un santo El diablo hace de la suya Chascarera señores Diablero a mí me han llamado En una fiesta norteña Acepten ese consejo No dejes sola su prenda Te dolaré Avanzando el asafado Como haciendo carapolas Debería un mensaje avanzado Porque he robado la cola A mí no me digan nada A mí no me echen la culpa Por más que parezca un santo Volviendo a hacer el azúcar Que lindo que se puso A ver, a ver, a ver Me gusta Cantemos todos Bien Si pasa por mi provincia Con tu familia viajero Verás que lindo es el río Desde el puente del carretero Es una de mis recuerdos Se ha amorecido en nostalgia Corazón entrelazado Entre Santiago y la banda Será el puente del carretero Será el puente del carretero Que va cortando el camino Para llegar a los brazos Donde me espera un cariño Encontrarás en mi tierra Y en torres de Salamanca Para que nunca te olvides A lo más alto que lo manda Sigue, 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 sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Para que quiero vivir Con el corazón desecho Para que quiero la vida Después de lo que me has hecho Para que la quiero Yo te di mi corazón Vos a tuyo me entregaste Con engaños hacia el mío Prenda lo despedazaste Ay, ay, ay Ay, por qué fuiste tan cruel Si tu cariño te esperaba Porque jógate conmigo Prenda si te idolatras Ya en el mundo te olvidé Desenganos y amarguras Pero lo que vos te hiciste Tendría mi alma perdura Señoros y señores Desde Santiago del Estero La expresión máxima De nuestra chacarera Quiero ver a todos Con algo reboleando Porque dice Por allá también Como Arriba, arriba Fue mucho mi pena Andando lejos del pago Tanto correr Pa' llegar a ningún lado Si estaba donde nací Lo que buscaba por ahí Estaba en Turuña Arriba, arriba Señores Es oro La amistad Que no se compra Ni vende Solo se ve Cuando en el pecho Se siente No es algo Que se ha de usar Cuando te sirva Y nada más Arriba, arriba Como dice Me gusta Así es como se da En la amistad Mis paisanos Sus manos Son pancacho Y madre cebado Y la flor de la humildad Suela a su rancho Perfumar Cada vida Me ha gastado Y tengo que devolverla Que cuando el creador Me llame para la entrega Que mi hueso Fiel y sal Amor en mi suelo Holanda Muchísimas gracias Gracias a todos Cuanta gente hoy Gracias por tanto cariño Por tanto amor Por cantar con nosotros Porque donde nos encuentran Nos regalan una sonrisa Y todo el amor del mundo Que Dios lo bendiga siempre Chau Que Dios lo bendiga siempre Las reclama, donde nos encuentran Y todo el amor del mundo El amor del mundo Y todo tuve Que Dios lo bendiga siempre Y todo el amor del mundo Aliento Y todo el amor del mundo Sonrisa Y ¡Gracias por ver el video! Con las mejores escenas acompañadas de espectáculos artísticos Ipanema Cantina Godoy Cruz 147 Mendoza Cuidar de sí mismo no es un gasto, es una inversión Trabajamos para resaltar tu belleza Ángeles Estilista es una forma de arte Peluquería, manicura, masajes, repilación, cosmetología Promos todas las semanas Soldado Desconocido 148 Barrio Unimer Guaymayer Consultas y turnos al 261-5897-556 Cuando trabajas con el alma, renuevas tu vida Ahora puedes ser parte de una gran oportunidad de negocio y crecimiento personal Súmate al equipo de ventas de Alma Gourmet Y encuentra la actividad ideal para crecer y ganar Línea de sartenes y ollas de aluminio Alma Gourmet Alma Gourmet, el sabor de la vida Vamos todos a cantar, eh Vamos, muchas gracias gente linda Ahora si nos despedimos, pero cantamos todos, eh, vamos Me voy mi amor, ya me voy Me voy mi amor, ya me voy Y está de más Cuando el corazón Tú quieres el corazón, fuerte Tú quieres el corazón, fuerte Yo quiero el corazón, fuerte Justo ahora se te ocurre enamorarte el corazón Justo ahora se te ocurre enamorarte el corazón ¿Se quiere quedar? ¿Será que un día probó lo mismo que yo su boca al besar? Al fin yo nunca jamás habré de olvidar su nombre y su voz Y sé que siempre seré el mismo de ayer su amante cantó Y está de más suplicar cuando el corazón se quiere quedar Dos, tú quieres corazón quedarte Yo quiero corazón llevarte Justo ahora se te ocurre enamorarte el corazón Justo ahora se te ocurre enamorarte el corazón Busco ahora que me grito ¡Pullado, fuerte! Muchas gracias Turullán ¡Que viva la tonada! ¡Siempre! Me doy presentes, me voy Y mi corazón se quiere quedar No sé si vuelva después O acaso tal vez la vuelva a encontrar Su vino tiene un sabor que no olvidaré Le juro que no Me voy mi amor, ya me voy Y al decir adiós me siento morir Está de más suplicar Cuando el corazón se quiere quedar Todos juntos, vamos Tú quieres corazón quedarte Yo quiero corazón quedarte Justo ahora se me ocurre enamorarte, corazón Justo ahora que me voy Gracias Julián De corazón, 25 añitos junto a ustedes, gracias Los amamos Todos juntos en esta última parte, dale Justo ahora se me ocurre enamorarte, corazón Justo ahora que me voy Salud, gracias Y son nuestros Y me gusta una frase que dijo No me queda otra que ser feliz Ser feliz es una obligación Una falta de respeto a la vida O a Dios, a lo que sea No ser feliz ¿Por qué no estás feliz? Si no estás feliz es culpa tuya Porque si hay algo que lo impide Cambiado, gochado, vencedo Pero no tenés ningún derecho A con todo lo que te dio la naturaleza Estar triste, estar embargado Hay que ser generoso Hay que tolerar Hay que comprender Hay que compartir Y hay que reírse La risa es la de cosas más lindas Que nos dio el ser humano Y está muy enojado Y tirabuena que vuelve Y tirabuena que vuelve Y tirabuena que vuelve Y tirabuena que vuelve ¡Sí, señor! Y tirabuena que vuelve ¡Qué triste de ser morirse! Y no volver nunca más Pero es tan linda la vida Y tan churo el camino Que si me muero algún día Entiérrenme En mi Mendoza Querida, señoras y señores En San Juan Allá en La Rioja O en Cafayate La hermosa que en vino A ver de volver Y cuando lloren las viñas Para que rían los hombres He de volver en las copas Que habré de mojar las bocas De mis viejos compañeros O tal vez Tal vez De la que quiero Y no me pudo querer Y en una noche de farra Cuando lleguen la guitarra Si ven al vino llorar Compartida Con los teléfonos arriba Todo Prendido, vamos Dice La vida es un vino amargo Dulce jarra Compartida Que los que nadan Para adentro Se ahogan solito En la vida Muchísimas gracias Muchísimas gracias Buenas noches Feliz bendimia Feliz tonada Que viva la tonada Dice Si el vino viene Viene la vida Si el vino viene Viene la vida Vengo a tu viña Vierta querida Vengo a tu viña Vierta querida Muchas gracias Buenas noches Sean felices Sean felices La 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 Hablamos de festivales Hablamos de peñas Hablamos de los chimenos Ellos son tres Pero en este momento Tengo a dos acá El otro se escapó No se a donde fue Tenemos una baja Tenemos un Una ida Un lugar disponible Ya lo echaban Estamos buscando El tercer chimeno Es difícil Reemplazarlo al negro No tiene reemplazo No sean malos Se fue a comer Ustedes se quedan trabajando Y se fue a comer Claro si seguramente Chicos Bajaron recién Del escenario De Tunuyán De la tonada Que sensaciones les queda Mirá En realidad Es una sensación Muy fuerte Porque La energía El calor Que transmite Esta cantidad De gente Que estoy viendo En este momento Es impresionante Es impresionante Una Una energía Es una energía Un calor muy Muy grande Así que Te ponen En un compromiso Y en una responsabilidad Muy grande Lo que haces Ahí arriba Del escenario Así que Bueno no Pero estamos Estamos muy contentos Muy felices Por supuesto Por supuesto Por una Una tonada más Y Bueno Felices ¿Ustedes son conscientes De lo que generan En el público Mendozino? ¿Vos sabés que nosotros No dice No Es raro Lo que nos pasa Porque Nosotros lo tomamos Nosotros Me parece Quiero pensar Que somos así Como muy naturales Nuestra forma de ser Pero en lo cotidiano Somos así Y Y Y con la gente Compartimos un montón Somos de compartir Nos gusta compartir Entonces Es como que hay otra relación Más amistosa con la gente No sé si es tanto de Artista público No Es más amistad ¿Me entendés? Nosotros Como siempre decimos nosotros El comedor de la casa Claro Estamos compartiendo Un momento Un momento No No Se saca esa barrera De Artista Espectador Yo creo que Que sí Que por ahí Puede Que si generamos algo muy fuerte Que no Que no seamos conscientes Por esto mismo Pero Claramente Algo hay ¿Me entendés? Porque La gente nos acompaña O sea La gente está La gente Apoya Pero Que una cosa fabulosa Obviamente Pero bueno No sé Lo importante es que se divierten ¿Sí? Y que No hay edad Digamos Para divertirse Cuando están en la radio Cuando hacen sus propias peñas Acá arriba del escenario Ese juego En los chistes Y eso está bueno ¿Sí? Bueno Eso es lo que hasta hablaba recién ¿Viste? Así es como que De eso se trata De eso somos Claro Eso te iba a decir Eso somos Es la Como decía recién El comedor de la casa Entonces no No hay No hay No hay nada que ocultar No hay nada que ¿Entendés? Es naturalidad Es naturalidad El comedor de la casa Tal cual Bueno Ya los comprometo Tenemos que estar Con BTB Con el programa De la llapa En las peñas De ustedes Cómo no Lo vamos a estar esperando Por supuesto Es buena dupla ¿Eh? Sí ¿Cómo que no? Les esperamos Dale Te brindamos Aparte de cursos Como depilación Pestañas Depilación de ceja Perfilado de cejas Un curso de manicuría Curso de pedicura También tenemos Cursos de limpieza facial Lo bueno también Es que te ofrezco Los materiales O sea Si vos querés Venís Aparte de hacer el curso Te llevas los materiales Y podés empezar a trabajar Ahí nomás Estamos ubicados En la casa de Beltrán 173 Entre Río Gisalta de Ciudad Nuestras redes sociales Son Novaesthetic En Instagram Y en Facebook Cuando trabajas con el alma Renuevas tu vida Ahora puedes ser parte De una gran oportunidad De negocio Y crecimiento personal Súmate al equipo de ventas De Alma Gourmet Y encuentra la actividad ideal Para crecer y ganar Línea de sartenes Y ollas de aluminio Alma Gourmet Alma Gourmet El sabor de la vida Un nuevo concepto gastronómico en Mendoza Y Panema Cantina Te esperamos desde muy temprano Con nuestros deliciosos desayunos Al mediodía La gran variedad de menú El año 2002 Que veníamos A las peñas primero A las peñas ¿Cómo hacen para armar Un repertorio, un abanico de posibilidades para la gente? Tenemos de todo Y la idea es que sea Una guitareada comunitaria Que la gente sienta Que somos parte de todo Que estamos guitareando En el patio de su casa Y lo han interpretado muy bien La gente se identifica con eso Y es participativo Está buenísimo Y lo vamos logrando Desde a poquito Llevamos muchos años intentándolo Y te animaste también A otros ritmos Sí Pero, viste Son Ese folclore Que nosotros llamamos Es como la cumbia puntana De Alcides Y los playeros legendarios Que tienen más de 50 años en el escenario Y la idea es también Traerlo un poquito al escenario Porque sabemos que acá les gusta mucho Viste Entonces lo ensayamos ahí un poco Lo armamos Y la idea era también Participar con la gente de ese lugar Hiciste bailar a todos Pero absolutamente todos Bueno, qué lindo Qué lindo es por haberlos escuchado Gracias Y que sigan los éxitos Y ahora ¿Qué es lo que se viene para el 2023? Mañana Tilizarao Nos vamos al norte de San Luis Después vamos a la provincia de Buenos Aires Y ya viene la fiesta de la Chaya En febrero en La Rioja Y se realiza la edición de la calle Angosta Que se había suspendido Así que tenemos bastante todavía en el verano Y bueno, agradecerles a ustedes Que están trabajando Que están difundiendo Estas manifestaciones populares Que están buenísimas Un abrazo grande a la gente de Chile Y a la gente de Mendoza Muchas gracias Ahora sí te dejo que vayas a cenar Gracias Un abrazo grande Vos quedate ahí ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver Todo el show de algarroba.com Desde el escenario Del festival de la tonada Quisiera que salga un tigre del monte Y me haga pedazo Dice Quisiera que salga un tigre del monte Y me haga pedazo Eso quisiera pero morir en tus brazos Palomita chiquitita Chiquitita palomita Lichosa de tu manita Que te parió tan bonita Eso quisiera pero morir en tus brazos Si tenés pañuelos Si tenés pañuelos Bailale 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 Hey Uh 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 Viste cuando tenés todo Pero te falta el amor Tengo oro Tengo plata Tengo metal Tengo cobre De todo tengo Pero de tu amor Soy pobre Tengo oro Tengo plata Tengo metal Tengo cobre De todo tengo Pero de tu amor Soy pobre Palomita chiquitita Chiquitita palomita Lichosa de tu manita Que te parió Que te parió tan bonita La, 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 la De todo tengo Pero de tu amor Soy pobre Para la hermosa comunidad boliviana Nuestros hermanos de Bolivia Que son Y que Nos acompañan siempre acá en este festival Dale Seba Dale Seba Palomita chiquitita Y chiquitita Chiquitita palomita Bichosa de tu manita Que te parió tan bonita La, 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 la. DE todo tengo Quiero morir en tu brazo Si, señor Chacarera simple Se puede bailar ahí, ¿no? Si, dale, bailemos, bailemos Si puede venir alguno acá también, eh A nosotros nos gusta que bailen acá en el escenario con nosotros Hacé otra vez por la quiche ¿Se puede venir o no? Pregúntenle a los chicos ahí si los dejan pasar Vengan, bueno Chacarera para la tía Rosa Que levanten la mano las tías piolas Las que saben que te llevaste siete materias y no dicen nada Las que saben que Las que saben que querés cambiar de novio y no dicen nada tampoco Y le confesás todo a ella Las tías piolas, que levanten la mano las tías Que saben que le rayaste el auto a tu viejo Entrando al garaje medio chupado y no le dicen nada Se lo llevaste a la casa de la tía Y dice yo, yo le rompí el foco Chacarera para la tía Rosa ¡Vámonos más! ¡Ajú, jú, 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 júh, jú, 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 jú que el otro iba cascoteando. Me topé con un zorrito, me topé una yarará, me topao con tus ojitos chiquita porque serás. La otra vuelta por mi casa ha pasado la tía rosa, andaba desesperada buscando no sé qué cosa. Chacaré, chacarerita de los montes, sí señor, que bailen grandes y chicos, plantas y bichos y qué sé yo. Chinita arisca del monte, ojito de sacha cabra, no me has dado para trampearte vidita media palabra. ¡Ahí va! Igual que aquellas gatitas los de abajo se han unido pa' espantar al gato grande cuando saqué a los míos. Me acordé lo que buscaba la tía rosa esa vuelta, buscaba no sé qué flores que la ponía contenta. Chacaré, chacarerita de los montes, sí señor, que bailen todos y todas mientras más seamos mucho mejor. Cuando trabajas con el alma, renuevas tu vida. Ahora puedes ser parte de una gran oportunidad de negocio y crecimiento personal. Súmate al equipo de ventas de Alma Gourmet y encuentra la actividad ideal para crecer y ganar. Línea de sartenes y ollas de aluminio Alma Gourmet. Alma Gourmet, el sabor de la vida. La gastronomía tradicional es una parte importante de la idiosincrasia de los pueblos, donde colores, texturas, aromas y sabores se conjugan en una explosión de los sentidos. En escenarios naturales de gran belleza, donde típicos puestos con enramadas ofrecen exquisitos chivitos en horno de barro, empanadas y pasteles fritos, acompañados de un excelente vino casero. La valle cuenta con artesanos de antigua raigambre que han heredado las técnicas de sus mayores. En los tejidos, cuyo colorido contrasta con la aridez del secano, en el trenzado en cuero, la cestería en junquillo y el modelado en arcilla. Música 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 Salamanca Salamanca, no me lleves, déjame un ratito más, que termine yo mi canto y ya contigo he de marcha la última. Música 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 El estero es la carrera Soy el señor Que todo mi pago Deja chaupi chaupi en el corazón Sí, señor Muchas gracias 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 Gracias Muchas gracias Si vas a las peñas 되는vatel de YouTube YouTube Te metes a YouTube Surmedios Apretas la campanita Para que te aparezcan Todas las notificaciones Cuando está nuestro programa O cuando está cualquier otro programa De esta productora Gracias por estar ahí Del otro lado Gracias por acompañarnos Nos reencontramos el próximo domingo Chau chau Y nos reencontramos el próximo domingo